Y como todos los viernes, nos acompaña en vivo desde Nueva York, Silvina Moschini, experta en tecnología. Muy buenas tardes, Silvina. Es un placer saludarte desde California. Bienvenida a Encuentro. ¿Cómo estás? Igualmente, Gonzalo. Qué gusto estar aquí acompañándote hoy. Gracias, Silvina. Gracias. El placer es todo mío. Silvina, los brasileños... Ayer hablábamos de que los brasileños pasaron 13 horas sin WhatsApp por decisión de un juez. ¿Cuál es la importancia de esta aplicación en Brasil y por qué tuvo tanto impacto esta noticia? ¿Crees que los directivos de WhatsApp hicieron bien al no dar los datos de sus usuarios? Gonzalo, tremendo revuelo. Porque como sabes, WhatsApp es una aplicación que es usada por muchísima gente. Alrededor del mundo, 900 millones de personas. Y en Brasil, ni más ni menos que 100 millones de personas. Que utilizan esta aplicación no solamente para chatear, para comunicarse, sino también para intercambiar archivos, fotografías con su gente que heride con amigos y muchos también para el trabajo. Así que, mucha revuelo, mucha molestia de parte de los usuarios. Porque lo que sucedió es que un juez determinó que se suspendiera el uso de la aplicación porque había sospechas de que criminales la habían utilizado. Mi opinión personal es que hay que respetar los derechos y la privacidad de los usuarios. Así que no fue una medida que hubiera apoyado. Pero bueno, así están las cosas. Sí, ayer presentamos algunas reacciones de algunos brasileños y estaban sumamente indignados porque no podían usar sus deditos y poder mandar mensajes de texto a través de WhatsApp. Ahora, Microsoft abrió una nueva tienda, pero no para vender software, no es para vender software ni dispositivos. ¿Para qué esta tienda? Cuéntanos. Para los famosos HoloLens, que es una computadora que permite que la gente pueda ver hologramas alrededor. Ha causado un tremendo impacto aquí en la ciudad y también en el mundo. Porque mucha gente ha visto los videos, pero muy pocas ocasiones han visto realmente y han tenido la oportunidad de experimentar el uso de estas gafas computadoras que permiten crear realidad virtual, realidad virtual, realidad aumentada. Y propone para que la gente en vivo y en directo, sobre todo los desarrolladores, puedan probarla, puedan probarla también con aplicaciones y promete ser un gran hit para esta Navidad aquí. Ahora cuéntanos, ¿Google lanza un juego que convierte el móvil en la espada laser de Star Wars? Que en estos momentos, como tú ya sabes, hoy ya exhibió la séptima saga de la película de las galaxias. ¿Pero en qué consiste esto? Háblanos, ¿cómo pueden nuestros televidentes enterarse de este gran móvil sobre la espada? Que, por cierto, mi hijo es fascinado con este objeto. Yo no puedo entenderlo, Gonzalo, porque yo debo ser una de las poquitas personas que no vio ninguna de las Star Wars, así que soy de las excepciones. Pero sí, Google, para los que sí las vieron y que son apasionados de esto, permite que ahora se pueda descargar una aplicación que permita que el teléfono celular se convierta en un láser y que la gente pueda ir a vencer al mal o defender el bien solamente con su teléfono y con la extensión de Chrome que permite estos efectos especiales como si fuera un láser. ¿Y qué tipo de teléfonos inteligentes o computadores necesitarían los usuarios para poder jugar? Un iPhone, Windows y todos los teléfonos inteligentes de alta gama están capacitados para poder recibir y poder descargar esta aplicación que es completamente gratuita. Perfecto, así que ya lo sabe. Aprovechar estos avances tecnológicos. Gracias, Silvina, por toda la información. era Silvina Moschini, nuestra experta en tecnología en vivo desde Nueva York. Que tengas un excelente fin de semana, Silvina. Igual para ti, Gonzalo. Gracias.